Acércate y ayuda. Quinto Mercadillo Solidario, a beneficio de Televisión Católica Arquidiocesana. Colabora con artículos nuevos o usados en buen estado. Joyas, calzado, perfumes, electrodomésticos, muebles, cristalería, ropa y más. Trae tus donativos a nuestras oficinas ubicadas en la primera calle Poniente, número 3412, en Colonia Escalón. Contigo a la parroquia San José de la Montaña, su ayuda cuenta.